Como decía, hemos convocado la rueda de prensa para presentar una de las iniciativas que llevamos al pleno de mañana relativa a las cláusulas suelo y además aprovecharemos también para hacer una valoración sobre las jornadas de huelga en la educación universitaria en Euskadi. Por una parte, presentamos una iniciativa relativa a las cláusulas suelo saludando, por una parte, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a las entidades bancarias a devolver a sus clientes todo el dinero que se ha cobrado de más, se ha cobrado de forma abusiva en las hipotecas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nos felicitamos y además exigimos al Gobierno en esta proposición, al Gobierno de España, a que cumpla escrupulosamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que pensamos que el Real Decreto que se aprobó en el mes de enero por parte del Gobierno no protege como debería a los consumidores y consumidoras afectadas por las cláusulas suelo y pensamos además, en este caso, y eso es lo que exigimos aquí en Euskadi, que el Gobierno vasco a través de ConsumoVide pueda hacer muchísimo más para ayudar a nuestros ciudadanos y ciudadanas en los procesos de negociación con los bancos. Además de asesorarles, además de mediar también a intervenir cuando se detecten situaciones de nuevo que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, ya que, como había dicho anteriormente en Euskera, el Real Decreto-Ley lo que establece es que se pueda cambiar las cantidades que se tendrían de devolver en metálico por productos bancarios que pensamos ya haya indicios y algunas denuncias que se están cambiando por productos no excesivamente transparentes. Debido a eso, presentamos esta iniciativa que esperamos aprobar mañana con el mayor de los apoyos y los mayores de los consensos en aras de proteger de nuevo a ciudadanos y ciudadanas que vieron vulnerar sus derechos en un momento determinado y que pensamos que a la hora de solucionar esa vulneración tenemos que protegerlas también de posibles prácticas abusivas por parte de los bancos. Bueno, egunon, Eskerrikasko Prentso Erlekoa netara atortxeagatik, bueno, Prentso Erlekoa deitu dugu, biar osoko bilkurara eramango dugun proposamen bat orkesteko eta baitare aprobetsatuko dugu eskuntxarloan egon diren grebei buruz gure iritzia asaltseko. Alde batetik, orkestu nahi dugu, zuru klausulen itzultxe prozesua eragarden batean egiteko proposamena, biar orkesten dugu osoko bilkurara eta zaiatzen ari gara, biar akordiozagal bat lortzeko gai honen inguruan. Europa batasuneko epaitegiaren ebazpena positibo txat jotzen dugu, elkarriken Podemos taldeak, non ebazpen orretan esartzen den bankuak beren besorei txuli behar dietela alde zaurretik geiegiz kobratutako dirua. Baina, eraberean kritikoak gara, Espainako gobernuak ebazpen ori betetxeko egin duen dekretu arekin, dekretu horrek, bankoi errasten dilako diruko buru horiek produktoen gatik turkatzea. Uste dugu, erabaki ori txarra dela kontsumitsaile entzat eta horrez eratik bentzetzen dugu, emendik, eusko jalaritzak kontsumobide bitartez gauza gehiago egin aldituela gure kontsumitsaileak babesteko.